Marquita, ¿no dijiste que Tiago te la iba a poner? Es que eso ya pasó antes de que prendamos Quiero que mueva lo que trajo Eso que esconde atrás del traje Fuimos en un viaje sin equipaje Ya dando lata abajo Al ritmo del bajo Si el DJ no le baja Los prohibidos Tu puta me tira Yo no hablo mentira Vermeleta ira Sufre ni transpira No, me teñó para el orto Es nefasto, igual después vamos a la peluquería que está acá al lado Y nos arreglamos los dos No hay competencia con esto No hay competencia, amigo Porque streame, porque está Marquita Pero nivel de peluquería La ura para el Kun Acá vienen por el Kun Llevan streamers Esto lo abrieron por el Kun Si, hoy Esto lo pagó el Kun Lo pagó el Kun, si Pero bueno La última tijera de esta peluquería la pagó el Kun Después nos arreglamos igual, boludo Vamos una peluquería aposta Después vamos Nos quedamos pierdes Yo te apuro yo No cortan nada, boludo No cortan nada, amigo No cortan un carajo Un carajo Amigo, que bien que está quedando, guacho Ey, le quedó re zarpado, amigo Metele maquinita que sos un monstruo El monstruo de la máquina Vean lo que corta Que capo que es, amigo No me cortó Capo La arreglamos Esto se arreglamos Nos vamos a la mierda Lo falseaban al frente No digas No digas No digas Por cien mil dólares Te dan cien mil dólares Tipo Te cojas una gallina A billete ¿Cómo? Si te cojas una gallina por cien mil dólares Pero sin forro Nada, sin forro No, 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 ni en pedo ¿No? Cien mil dólares Me lo dan así, arriba Un maletín No, no, me los puedo ganar con la música ¿Y dónde hay que llamar con la música? ¿Cuándo puedo ganar con la música? ¿Cuándo puedo ganar con la música? ¿Cuándo puedo ganar con la música? Porque yo ya me cogí cinco gallinas Una vez llegué a un pajarito Mentira La verdad, para revivir Es una gallina Es una gallina Pintó futbolito, brother Oye, cuidado con hacerme la hueá que voy a hacer, eh Diablo, señorita La cara del marido Mentira, mentira Mentira, eh, joder, hermano Yo confío plenamente en navajitas Ahí me trajeron al campo de panchilacó Que no Me está quedando como el orto Me quiero morir, boludo, me quiero morir Le pedí un degradé acá abajo, boludo Me pusieron color en la cabeza, no sé qué Me hicieron la concha de la madre, me quiero pegar un tiro, boludo Me sale como si Luca corta Que la puta que los parió, boludo Madre, me parió, boludo O sea, qué mierda me pusieron en la cabeza, boludo Tengo como 20 kilos de tintura arriba en mi pelo, boludo Che, que era, te los pillan abajo, boludo La mejor hamburguesa de zona sur De dónde venía Me va a contar una locura, boludo ¿Cómo viviste la cuarentena? Bien Me encantó la cuarentena Me llevaban 500 canjes por día de todo Comida Ropa Todo Era una fiesta Era una fiesta para mí la cuarentena Y encima, como yo laburo mucho por redes Encima ganaba guita ¿Qué más quería? Estaba de lujo, boludo ¿Qué querés que te diga? Ganaba guita Me regalaban cosas ¿Qué te voy a decir? Vuelta a la fase 1 O sea, vuelta a la fase 1 ya No, vuelta a la fase 1 no No, no Vuelta a la fase 1 no Ah, luego están las rubias, carré, pero parece ¿Sabes que me olvidé de algo? No sé si uno de los dos se va a animar El desafío de esto Cuando termina tienen que hacerle una liñita a alguno Eh, yo te dije Yo te la peino Y vos la aspirás No, no Yo estoy para una liñita Yo estoy para una liñita Yo estoy para una liñita ¿Te llevas? ¿Se animan a alguno? Sí, sí No, igual Yo traigo para una liñita ¿Vos sabés que no? ¿Cómo se conocieron? Sí Esa pregunta es re mía No lo puedo mentir No lo leí de ahí ni nada Contá, contá vos Y contá cuando te fui a chamullar Contá vos ¿No? Carta Yo lo encaré Yo lo encaré Y como no me animaba Dije bueno Voy a tomar un par de copas Y ahí sal Así me animo Me tome como 6 latas de birra No sabe por lo que encarar Yo era pulso Entra la peluciría Pasá por acá Me lava la cabeza María Ahí viene Facundo Prende el agua caliente Tendremos que lavarle la cabeza Dios mío De nuevo no Te dije que le digas Que no venga Ya no puedo hacer nada Está golpeando la puerta No lo crean La esquina Era peluquero Yo era peluquero amigo Sí amigo ¿Te acordás los pelillos? Yo también gato Sí Alberto Miren Para eso están los combos Somos jefes Miren ahí amigo amigo Que no te protan la guacha A ver que lo llaman a mí Tặngo t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t ¡Gracias!